al señor gobernador de la provincia y antes de que suba... ...con las palabras del gobernador, el general de la provincia, que en estos momentos están observando el trabajo que tiene que ver con el servicio de la provincia con alumnos, docentes, municipales o visitas, municipales, con el servicio de la provincia de la provincia. ¡Nos comprometemos a fortalecer valores de cooperación! Una fortaleza de la educación en Jujuy es el compromiso de los docentes. En toda la provincia, jujeños y jujeñas hicimos aportes para mejorar la educación. Logramos sistematizar 150.000 aportes. Ahora es tiempo de pensar y planificar políticas educativas basadas en evidencia. Ahora sí, señor gobernador, lo invito por favor a este escenario para hacer uso de la palabra en estas conclusiones del Pacto Social por la Educación, porque estamos juntos por la educación que queremos. Muy buenos días. Saludar a los niños, niñas, estudiantes, a los jóvenes, a la familia, docentes, a toda la comunidad educativa, autoridades del poder legislativo, autoridades del poder judicial, señor jefe del ejército, autoridades de distintas instituciones, autoridades de la sociedad civil, de nuestra Universidad Nacional de Jujuy, a todos los que participaron, a todas las personas que participaron de este pacto al que convocamos. Gracias, señores, señores legisladores provinciales, nacionales, realmente, bueno, un gusto, después de un poco más de un año de debate, de diálogo, en el marco de esta convocatoria, el Pacto Social por la Educación, un gusto estar presentando las conclusiones. Muchísimas gracias, señora ministra, a todos los que han generado las 150.000 mesas de participación en todo el territorio de la provincia, para hablar de la educación y del futuro, y de cuál es el modelo educativo que queremos. Quisiera empezar a desarrollar algunas de las conclusiones de los temas recurrentes de las mesas de diálogo. Diría, los temas donde ha habido prácticamente una gran coincidencia entre todos los que se han sentado a dialogar sobre la educación. Uno de los temas que primero aparece es, con un 70% de recurrencia, la capacitación continua, gratuita y en servicio para los docentes. El segundo tema que aparece como fuerte, así transversal en las 150.000 mesas de diálogo, es el tema de la conectividad, que después vamos a hablar del agrupamiento de cuatro o cinco ejes temáticos que surgen de todos estos temas que son recurrentes. El otro tema con un 61% es, con un 61% es docentes comprometidos con la tarea pedagógica. Prácticas cotidianas en valores, fue otro de los temas, diría, centrales, que también transversal, pero que ha sido como una coincidencia de las 150.000 mesas de diálogo. Acercamiento de los alumnos al conocimiento a través de la experiencia directa, se está planteando e interpelando sobre las formas de educación y sobre mecanismos de mayor participación de los chicos y estudiantes en contacto con la realidad concreta. Acompañamiento de la familia, los estudiantes en la tarea y el estudio, ahí, luego vamos a ver, desagregando lo que opinan docentes en particular, estudiantes en particular, familia y actores de la sociedad civil que han participado. Pero estas son como las conclusiones generales, cambios en la forma de enseñar, trabajo en red con otras instituciones, gabinetes psicopedagógicos, capacitación docente en tecnologías de información y computación, informática, celulares, aplicaciones, videoconferencias, mejorar el estado del edificio, la tecnología aplicada a la enseñanza y el aprendizaje, escuela inclusiva, articulación entre niveles y ciclos, asumir responsabilidades desde el rol de la familia, recursos didácticos, acompañamiento y contención a los estudiantes, mantenimiento y limpieza de los edificios, aparece también con una recurrencia importante, orientación vocacional y cumplimiento del estado de los compromisos asumidos, también con una recurrencia importante, estos son como ejes centrales, hay mucho más contenido, realmente ver las carpetas de cada escuela, con lo que dicen los chicos, el aporte maduro de chicos de la primaria, de chicos de la secundaria, de los padres, de la familia, de los docentes, del personal directivo, realmente es impresionante. Esta es un poco la sistematización. Los docentes, ellos mismos dicen que tenemos que trabajar fuerte en el tema de la capacitación continua, gratuita y en servicio para docentes. También los propios docentes plantean el tema de la conectividad, plantean el tema de las prácticas cotidianas en valores, capacitación docentes, capacitación docentes en tecnologías de información y comunicación, ellos mismos plantean la necesidad de docentes comprometidos con la tarea pedagógica, ellos están planteando también el tema de la necesidad de gabinetes psicopedagógicos, que me lo han planteado docentes en casi todo el territorio de la provincia, es decir, sienten que hay una necesidad de que el docente no esté solo y que haya equipos interdisciplinarios que atiendan mucho más que la educación en concreto, que el tema de enseñar matemática, lengua, sino muchas cuestiones que tienen que ver con lo que la escuela expresa. La escuela en definitiva expresa lo que pasa en el barrio, lo que pasa en el pueblo, lo que pasa en la casa, lo que pasa en la familia, así que este es un tema que también no solo lo plantean los docentes, sino también otros grupos de participación. La escuela inclusiva, trabajo en red con otras instituciones, escuela inclusiva, acompañamiento de la familia, dicen los docentes, articulación de niveles y ciclos. Las familias. Las familias plantean prácticas cotidianas en valores, el primer tema que plantean las familias así transversalmente en todas las mesas, plantean gabinetes psicopedagógicos y plantean el tema de la capacitación continua y gratuita de los docentes. Plantean el acompañamiento de la familia, las propias familias, aunque después cuando se desagregó el tema de la participación en fortalezas, debilidades, en el aporte concreto que hace decir yo opino, digo como familia o digo como docente o digo como estudiante, esto es lo que hace falta en nuestra educación, pero ¿cómo me comprometo? Y la familia plantea el tema de la capacitación en valores, pero cuando se le plantea el tema del compromiso en el tema en valores aparece en un 3%, digo, para que anotemos, porque esto también es la expresión, la participación nos da cuenta de la expresión de lo que somos, si en verdad somos una sociedad paternalista, que tiene que caminar a la participación y este es el primer ensayo de participación, porque las políticas públicas han sido definidas siempre desde arriba para abajo y esta es la primera experiencia, por eso podemos ver las herramientas que tienen que concretar las conclusiones de este pacto, pero que tienen que ver también con cómo somos como sociedad, pero hay un reclamo, la propia familia primero plantea el tema de los valores, pero todos coinciden, fíjense, el primer punto del tema de la capacitación de los docentes y bueno, conectividad, tecnología, lo que ya hemos planteado. Claro, plantean acompañamiento de la familia, conectividad, acercamiento de los alumnos al conocimiento, también ven la familia, lo que plantean, lo que requieren los estudiantes, que es el tema de otras metodologías de enseñanza, sobre las que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que profundizar lo que se hace, pero inventar formas, también nuevas formas, en las que vamos a tener que participar todos y escuchar, escuchar, y escucharlo a los chicos, está bien que para recibirse hay que sentarse en la silla, y ahora silla, y ahora libro, y ahora lamparita, o lo que sea, también, digo, porque si no, no te recibís, pero hay que incorporar, hay una demanda, de, que requiere, no es cierto, la incorporación de nuevos mecanismos de formación, acercamiento de los alumnos al conocimiento con las otras formas, cambio en la forma de enseñar docentes comprometidos con la tarea pedagógica, plantean también las familias, mejorar el estado del edificio, las familias son las que ven, van todos los días, y con la maestra, están lidiando todo el día con la escuela, que se ha quemado el foco, que esto, que lo otro, y que a veces no aparecemos del gobierno, y que esto, y que... porque la escuela es como la casa, se echa a perder algo todos los días, y está la familia, que es la que, la que está acompañando, no todas, siempre hay, siempre un grupo de padres, que son los que acompañan a los docentes, que los docentes hacen de arquitectos, de albañil, de gasistas, hacen de todo. Los estudiantes, los estudiantes plantean conectividad, los chicos están más allá, están ya, nos superaron en muchos temas de la tecnología, estamos, nos sentimos interpelados por los chicos, porque no solo del secundario, sino de la primaria, y te están planteando el tema, la conectividad. Aún acá en la capital, en los centros urbanos, tenemos escuelas que no tienen conectividad, no estoy hablando de la escuela rural, de la escuela virtual, de que no tienen internet, y tiene que andar el coordinador con el pendrive para enseñarles, y los padres están reclamando más calidad educativa, y están reclamando conectividad real, no virtual, no ficticia. Hemos tratado de ir resolviendo esos temas, pero, bueno, es uno de los temas que surgen. Acercamiento de los alumnos al conocimiento a través de otras metodologías, cambios en la forma de enseñar, fíjense, docentes comprometidos con la tarea pedagógica, dicen los estudiantes, prácticas cotidianas en valores, plantean los propios chicos. Están planteando el tema de la necesidad de profundizar la práctica y la enseñanza, y que discutamos sobre la cuestión de valores de los propios chicos. Responsabilidad de los estudiantes con el aprendizaje, la responsabilidad de ellos mismos. Ellos mismos se autointerpelaron sobre cuál es la responsabilidad que tienen en el aula, en la escuela. Mejorar recursos bibliográficos, libros, mejorar el estado del edificio, notebook, tecnología aplicada para la enseñanza y el aprendizaje. Los sectores en la sociedad que participaron plantean capacitación continua y gratuita, fíjense cómo es la coincidencia en la capacitación, prácticas cotidianas en valores, docentes comprometidos con la tarea pedagógica, trabajo en red con otras instituciones, clases y talleres. Gabinete psicopedagógico, también de los distintos sectores. Mejorar el edificio, cumplimiento del estado con los compromisos asumidos, y la escuela que enseña oficios. A partir de estas conclusiones generales, produjimos un agrupamiento temático que tiene que ver con qué políticas se están aplicando, dónde fortalecer y qué es lo que tenemos que diseñar o trabajar o profundizar para el futuro. Agrupamos el tema de la educación superior en el tema de la formación docente, fíjense, 70% capacitación continua y gratuita. El tema de la gratuidad, ese fue un desafío que vamos a seguir profundizando porque había un sistema desde el propio estado, pero también del curro de la capacitación y que tenía que pagar plata, tenía que pagar los docentes para lograr puntaje. Había que cambiar esa lógica. Fíjense, nos piden gratuita y el estado se tiene que hacer cargo. Y esto aparece y continúa. El tema del debate, la capacitación continua para el docente también es un tema central. Acercamiento de los alumnos al conocimiento a través de otra metodología, articulación entre niveles y ciclo, educación sexual integral, educación emocional, que son los temas que también se han planteado y que aparecen transversales. Y hay algunas zonas donde más se da la situación de la problemática del embarazo adolescente, que es donde más se plantea la exigencia, que ya vamos a ver lo que se viene haciendo y dónde tenemos que profundizar. Estos son algunos de los resultados de las pruebas a aprender. A ver, fíjense, el de abajo, 53-47, es por debajo del nivel básico, de 53-5 estoy en secundario. ¿Qué es la peor calificación ahí? La verdad, una escuela primaria parada, firme, con mejor calidad que la secundaria, es decir, mejor nivel que el secundario. En el secundario se dan otros problemas sociales, se da la deserción, el chico ya empieza a tomar decisiones propias, sí, no quiero, voy, quiero ir a trabajar o esto, y se empiezan a dar problemas. Pero donde más tenemos ordenado el sistema educativo, en la primaria. Y es donde también todavía tenemos que hacer más esfuerzo. Pero ahí tenemos, bajamos un poco, volviendo al cuadro anterior, bajamos un poco el tema de, ¿no es cierto?, de 53 por abajo del nivel básico, 47-45. Luego el nivel básico de 27-29. Y luego satisfactorio y avanzado, es como que estamos todavía muy lejos. Y esta es una cuestión que primero nos interpela como gobierno, primero tenemos que como gobierno decir, bueno, ojo, pisemos la pelota y veamos bien todo lo que se hace, y obvian, pero a todos, como comunidad. A la comunidad educativa en general. Así que bueno, por eso, este es un tema, los resultados no son casuales. Tienen que ver con este reclamo. Ahí se vincula el reclamo con lo que pasa. Ahí se vincula por qué la gente, por qué todas las 150.000 mesas plantearon el tema de la capacitación docente, la conectividad, nuevas herramientas, que tienen que ver con mejorar la educación. Estamos implementando algunas políticas, lo estamos haciendo, pero de pronto decimos, bueno, hay que fortalecer algunos temas. El plan integral de la mejora de formación docente es un debate que dimos, y muchos docentes se opusieron, pero tenemos que debatir esto. En los IES. Porque seguimos formando para educación física, primaria y secundaria, y tenemos 9.000 docentes que no tienen trabajo. Que tienen un promedio, en los cuatro años que están cursando, un promedio de nueve años para recibirse. Y tienen que esperar nueve o diez años para tener un cargo. Pierden 19 años de su vida. No puede ser que el Estado también esté enseñando siempre lo mismo. Tiene que haber un sistema de capacitación continua que el docente pide. Quiero ser formado continuamente y gratuitamente. Pero tiene que haber también una discusión de que enseñamos. No, vamos a seguir enseñando maestros que van a esperar 19 años de su vida para poder tener trabajo. Es un problema. Es uno de los problemas que discutimos y que hubo porque mueve estructuras. Y el docente también tiene que pensar que tiene que tener un esquema de formación y capacitación flexible. Ahí pusimos en marcha algunas otras salidas, otras tecnicaturas, como por ejemplo energía renovable, etnología, química minera sustentable, robótica. Es decir, los chicos nos están diciendo. Enseñennos también otras cosas. En el bachiller nos están pidiendo otra cosa más. Ya el año pasado tuvimos que entre al 30% de los egresos de bachiller tienen certificado de un oficio. Porque quieren ser bachilleres, pero quieren tener un oficio. Porque también hay herramientas para salir a trabajar y para luchar en la vida. Y nos piden oficio. Y este año 2019, miro a todo el equipo, compromiso, no me hagan decir cosas que después no vamos a cumplir, porque después te voy a poner yo la cara. 100% de los bachilleros tienen que tener algún certificado en oficio que se recibe. Algún certificado en oficio. Esa es la tendencia. Ahí van. Los chicos se dan cuenta. Se dan cuenta. Lo ven al hermano, al amigo que salió y que no tiene trabajo y que no tiene. Como que las herramientas que tiene del sistema educativo son escasas. Y no son dinámicas. Y no te dan la flexibilidad de acomodarte a determinados tipos de trabajo, de empleos, que son nuevos y que requieren la cabeza abierta, pero otros tipos de formación y un sistema educativo que acompañe. Si no acompaña eso el sistema educativo, los terminamos frustrando a los chicos. Esto es un poco... Está bien. Arrancamos con el tema de formación docente continua, gratuita, que es uno de los ejes. Capacitación a concursantes para cargos directivos, 900 concursantes. Formación situada en valores y educación emocional, que también lo hicimos, pero hay que hacer más porque hay un mayor reclamo de la sociedad de educar en valores. Se capacitaron 19.000 docentes, 1.200 directivos, 59 supervisores, ateneos didácticos, centros de liderazgo, educación sexual integral, embarazo no intencional. Se capacitaron 4.740 docentes, pero ahí vemos una falla. Más allá que bajamos en estos tres años de 19 a 16%, siento la incidencia, el indicador de embarazo adolescente. Y estamos todavía por arriba de la media nacional. Hay que trabajar más. Por eso este año vamos a generalizar y no solo lo vamos a hacer con los docentes, sino con mecanismos. Porque el docente le tiene que enseñar todos los días de educación sexual integral. también a los chicos. El docente asume eso. Los padres. Pero también a los chicos vamos a ir con un sistema mucho más masivo para llegar a los chicos con el tema de educación sexual integral. Otro eje temático. Conectividad. El primer eje temático era formación y todo lo que acabamos de ver. Conectividad, cambio en la forma de enseñar, capacitación docente en ti, tecnología aplicada a la enseñanza y aprendizaje, desarrollo de clases digitales con recursos para cada aula. Ahora, ¿qué cosas se han hecho? Tecnópolis Federal. Asistieron un millón de personas. Vamos a ver si lo traemos este año de nuevo a Tecnópolis Federal. Infinito por descubrir. La verdad que nos gustaría tener 50 infinitos por descubrir. Porque en verdad esa es la réplica. Van a infinito por descubrir. Escuelas visitantes, 281 estudiantes que han visitado, 11.000. Docentes visitantes, 1.744. Necesitamos replicar más esa herramienta. Esa es una de las grandes herramientas que además demandan los chicos. Pero que cuesta plata. Ya vamos a hablar de la plata. Que cuesta. Pero que bueno, que es la demanda que surge de este pacto social. Conectividad. Trabajamos en escuelas rurales, el 185%, 90% del total, 185 escuelas. Aulas digitales móviles en las escuelas primarias. Cucuy Ciencia Viva en Libertador, en Humahuaca, en San Salvador. Escuelas del futuro, robótica. Estamos empezando con robótica en Perico también. Y tenemos que ir por más en robótica. Pero robótica también es herramienta. Hemos entregado también equipamiento para las escuelas técnicas. Y nos están pidiendo más escuelas técnicas. Rurales nos piden más escuelas técnicas. Olaros. Le doy el caso de Olaros nada más. Desde 2016 que me seguían los padres a todos lados. Caí a algún lugar de la puna y me caían los padres de Olaros. ¿Qué hicieron ellos mismos la escuela? Ellos mismos construyeron la escuela. Acá en la capital, en los centros urbanos, más o menos, se apagó, se quemó un foco y te quieren hacer un piquete los padres. Y otros no. No digo todos. Pero ojo con la actitud también. No es responsabilidad de los padres. Es del Estado. Pero digo, necesitaban escuelas secundarias y necesitaban escuelas técnicas en Olaros. Y me siguieron 2016, 2017, hicieron ellos la escuela con el aporte de materiales de sales de Jujuy. El año pasado creamos los cargos y creamos la tecnicatura en química minera sustentable. Y tienen química minera sustentable en Olaros. Y están todos los chicos estudiando de Olaros porque quieren más calidad educativa. Hay una demanda. Ya es como que ven que el bachiller, que es, obviamente, sistema básico, fíjense, piden certificado en oficio. Y donde vas, en la escuela rural, en el campo, para garantizar el arraigo, te piden técnica. Si están plantando quinoa, quieren agrícola, agricultura. Si están plantando papa, lo que sea. Si están con la ganadería, quieren saber eso para mejorar el saber. Y para trabajar en lo que trabajan. Y los papás nos reclaman eso, en general, en todo lo que es las zonas del interior. Bueno, el otro eje temático es prácticas cotidianas en valores. Trabajo en red con otras instituciones. Participación, igualdad, justicia, bien común, libertad. Esto han planteado los chicos. Y si están planteando los chicos, también. Están planteando los docentes, la familia. Resolución pacífica de conflictos, responsabilidad, honestidad, confianza, cuidado, empatía, libertad, expresión. Responsabilidad de los estudiantes para con su aprendizaje. Uso responsable de tecnología y trabajo colaborativo. Son como ejes que se han planteado. Algunas cosas venimos haciendo, obviamente. Empezamos a chequear con el plan estratégico y hay temas de políticas que estamos implementando que están respaldadas por estas opiniones. Pero también nos sentimos interpelados como gobierno. Sabemos que hay que profundizar áreas. Y sabemos que hay que hacer un esfuerzo como sociedad para resolver los temas que plantea la discusión del pacto. Bueno, ahí hicimos algunas cosas. Educación solidaria, parlamento juvenil, educación emocional, turismo educativo, plaza socioeducativa. Y el otro eje temático. Mejoras del estado del edificio. Mantenimiento y limpieza. Que no se salva ese tema. Es recurrente. Hay algunas escuelas que están mejor que otras. Hay algunas directoras o personal que mantienen mejor la escuela. Hay otras escuelas que están mal porque tampoco nosotros llegamos con la plata y que tenemos que decir, hay de todo. Es decir, tenemos como de todo. Pero está el tema de mejorar el estado del edificio. Mantenimiento de la limpieza. Edificio propio han planteado muchos. Espacios y aulas limpias. Patio cubierto. Tenemos que tener en La Puna la escuela. Básicamente de La Puna. Se cocinan los chicos. Tienen que tener patio cubierto. Y nos lo están planteando en el ramal y nos plantean en distintas zonas. Tienen que tener patio cubierto. Se cocinan los chicos. Huerta Invernadero. Cancha de fútbol. Herramientas e insumos para Huerta Invernadero. Oferta educativa. Nivel inicial. Salas de 3 y 4 años. Construcción y equipamiento de talleres. Hicimos programa 27 salas. 3.000 jardines. Hicimos 27 salas. Promers 6 escuelas. Programa 37. 21 escuelas. Entregamos equipamiento técnico profesional. 12.700 kits. A los chicos. A los estudiantes. Equipamiento de escuelas técnicas y agro técnicas. 30. Falta más. Falta mucho más. Se ha hecho en esa línea. Se ha llegado a distintas escuelas. Pero es como que falta más. ¿Por qué es la gran demanda? ¿Y por qué es lo que los chicos están viendo? ¿Cuáles son las herramientas? Salgo de la escuela. Salgo del secundario. ¿Con qué herramientas salgo para pelearle a la vida? Es un poco el planteo que así transversalmente en las 150.000 mesas de diálogo se ha planteado. Otro tema que sale, que es el tema de la incorporación de la jornada extendida. Música, instrumentos. Esto es lo que piden. Chicos, docentes, familia. Música, instrumentos regionales, talleres de lectura, actividades extracurriculares. Eso es jornada extendida. Deportes, inglés. Inglés, inglés, teatro, danzas, microemprendimiento. Ustedes no saben lo que habla con los chinos. Si no sabe inglés, está en la parrilla. Vincularse al mundo del idioma con el conector. No hay posibilidad. Pero bueno, también tiene que tener docentes que enseñen inglés y hay sistemas a distancia. Pero para eso hay que tener conectividad. Podemos poner en marcha un programa para enseñar inglés en todas las escuelas, 100% de la provincia. Para que hay que tener conectividad. Hay que tener herramientas. Si no, no se puede hacer. Si no, todo un verso. Pero estas son las cosas como que se están planteando allí. Se está haciendo. Avanzamos. Recibimos en el 2015 9% de jornada de escuelas con jornada extendida. Estamos en 48%. Nivel inicial 131 instituciones. Primaria 177 escuelas. Y nivel secundario 27. También el tema de los diseños curriculares que también fue transversal. El tema de los contenidos. En rinconada me han agarrado los padres y me dijeron queremos que los chicos nuestros, nuestros hijos, sepan más. Pónganles más contenido. Y nos sentamos con los docentes. No llegué el lunes a las 2 de la tarde. Llegué el lunes a la mañana. Para lo que tenemos que hacer está el tema del bono, de esto, de cómo va, del transporte. Y un montón de cosas. Que es todo un sistema y toda una burocracia. El ministerio más burocrático que hay de todos los ministerios, el ministerio de Educación. Es el más burocrático. Es una pelea de todos los días. Los funcionarios, nosotros. Realmente a veces hay cosas, pero que tienen que ver con muchas cuestiones. Bueno, podrían haber participado del pacto. Habrían hecho un buen aporte. No gritando tanto, sino dando ideas en el pacto. A ver qué tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional esto, digo. Esto es lo que... Pero bueno, no me quiero meter en ninguna discusión. El BEGU, el boleto estudiantil gratuito para los chicos, también ha sido una herramienta importante. Sabemos que necesitamos más. En Abrapampa te piden, en las jurisdicciones muy grandes, y te piden de algunas localidades, y vamos a ir resolviendo. Vamos a ir incorporando más. Pero ya están alcanzados 21.200 chicos que viajan gratis. Y era la posibilidad... Hablás de escuela inclusiva, ¿cómo vas a ser inclusiva si los chicos no pueden llegar a la escuela? El boleto estudiantil gratuito ha sido también una de las herramientas, las becas. El tema del nivel inicial, la ampliación de cobertura también. El sinoverso también, cosas concretas, políticas concretas. Bueno, esto es un poco el agrupamiento de los temas. ¿Qué conclusiones así generales sacamos de esto que la capacitación, conectividad, valores, jornada extendida, diseño curricular? ¿Qué herramientas podemos tener para mejorar y para poder enfocarnos y cumplir con estas conclusiones? Primero tenemos que tener un plan a 10, 20 años. No es de la noche a la mañana. Si hay una realidad que te da por la cabeza es cuando te chocas, te chocas con las burocracias, te chocas y con la falta de recursos. Y ahí decís, bueno, se puede hacerlo prioritario, pero siempre falta. Una de las herramientas que queremos proponer y que surge de este pacto es una ley de metas. Ya tenemos ley de educación y por eso les digo a los diputados provinciales, les pedimos, vamos a enviar cuando inicie el periodo ordinario, vamos a presentar un proyecto de ley de metas para 20 años. Metas en cuanto a estos ejes, cómo vamos todos los años mejorando la capacitación, la formación docente, cómo vamos mejorando la conectividad, cómo vamos mejorando en valores, cómo vamos mejorando en las salidas técnicas, cómo mejoramos en oficio, cómo mejoramos con un plan que no se puede resolver de la noche a la mañana. Pero cómo vamos yendo hacia esas metas, hacia esos objetivos. Tiene que haber una ley que defina una política de Estado, una política pública, que gobierne quien gobierne se cumpla, como la ley de educación, una ley de metas que es como una de las herramientas, no es cierto, más importantes que tenemos. Y la otra herramienta es el tema de los recursos. Y ahí vamos a pedir un crédito de 300 millones de dólares. ¿Para qué? No sé si está la placa del tema del crédito. Ya estamos gestionando con el Banco Centroamericano, que va a hacer todo para educación. A los legisladores de la oposición, tranquilos, les van a ir a informar. ¿Con qué vamos a pagar ese crédito? Con la ganancia de las plantas solares que estamos construyendo. Toda la renta de la energía solar va a ir a la educación. Todo lo que la provincia de Jujuy gana en la planta de 300 megavatios. En la de 200 megavatios que ya tenemos autorizado y que en el mes de marzo tenemos que ir a China a concretar el crédito del Exim Bank. Nos va a dar una renta a estas dos plantas del orden de los 35, 40 millones de dólares. Suficiente para pagar un crédito del Banco Centralamericano, centroamericano, que tiene 3 años de gracia y 15 años de plazo, con bajas tasas de interés. Y la Corporación Andina de Fomento, que llega a la delegación el día lunes, un crédito que venimos gestionando hace más de 6 meses, y que va a servir para que nos financien con 3 años de gracia y 12 años de plazo a una tasa un poquito por arriba del 3%. Reitero cómo lo vamos a pagar después de los 3 años de gracia con la ganancia de este cambio en la matriz productiva, que tiene que tener sentido. ¿Qué hacemos con la plata que ganamos de los distintos polos productivos que tenemos? Pongamos en educación, y quiero que demos ese debate. Habrá quienes estén en desacuerdo y que digan, che, cómo está endeudando. La deuda de la planta solar la paga la propia planta solar. Vendemos en 60 dólares el megavatio y tenemos un contrato con CAMES a 20 años, así que ya tenemos vendida la energía. Esa es la licitación que ganamos. Así que eso es como vender pan, que ya lo tenés colocado todos los días, así que ahí tenemos los recursos que necesitamos. Entonces, con esa ganancia de la planta solar, queremos financiar este crédito que va a tener un 65% aplicado a infraestructura educativa. Vamos a tener 158 obras nuevas, 338 refacciones integrales. Es decir, son 496 obras que vamos a financiar con este crédito para arreglar definitivamente la escuela y poner los techos donde tenemos que ponerlos y hacer lo que tenemos que hacer. Después del estudio que hicimos, que nos llevó un año y medio con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, que nos dice, para arreglar toda la escuela hacían falta en ese momento, ahora vale más, eran más de 5 mil millones de pesos. Vamos por eso a endeudarnos en educación, porque la educación es la apuesta al futuro. Tomar este crédito, endeudarnos y pagar con la renta de la energía es una apuesta al futuro. Es apostar al futuro y a la calidad educativa. 65% del crédito entonces va a estar... Vamos a tener que crear 28 escuelas, 14 secundarias, 7 primarias, 6 jardines, un jardín integral. Son 496 obras, que es lo que tenemos planificado. El Banco Centroamericano hace su reunión de directorio en el mes de abril y ahí ya nos aprueban el tramo de 60 millones de dólares. Y la CAF nos va a aprobar para este año 100 millones de dólares. Este es un programa que se va a ejecutar en cuatro años. Este año arrancamos con 160 millones de dólares de los 300 millones de dólares. Apenas se apruebe por el Banco Centroamericano, en dos o tres meses estamos haciendo las licitaciones. Vamos a armar sistemas de legisladores de la oposición, de también los docentes, un esquema de control, de verificación. Está la CAF, están los bancos multilaterales, que son los que tienen que controlar los procesos licitatorios. Pero tenemos que arreglar a las escuelas y tenemos que construir los edificios educativos que necesitamos. 15% de la inversión es para conectividad y tenemos que llevarle conectividad y herramientas y equipamiento a todas las escuelas de la provincia. Hasta la última escuela del cerro, del último cerro, tiene que tener conectividad, pero conectividad en serio. 15% del crédito va destinado a fibra óptica, a conectividad. 15% de la antena, tienen la antena de ARSAT de 2 megas. Y los chicos en la escuela, cuando voy a veces a la puna, están 10 chicos a la vuelta de la antenita con el celular. Están 10 chicos ahí con el celular. Entonces yo para hacer alguna comunicación les digo, apaguen todo el celular. Se comunica el gobernador. Luego que se comunica el gobernador, siguen ustedes con todo el tema. Ahí están los papás y todo, a la vuelta de una antena. 2 megas es nada. 2 megas es 11 computadoras, 12 computadoras. 2 megas es 13 celulares. No quiero meter otro tema, pero para los que están en contra del litio, viste como cuando el enemigo entrega las armas, entreguen el celular. El celular funciona con litio. Este celular que tienen es con batería de litio, ojo, por eso vamos a seguir produciendo litio en Jujuy. Y vamos a hacer batería de litio en Jujuy. Porque además el pueblo solar de Olaros acumula la energía solar en batería de litio. Y hemos podido apagar un generador de energía que quemaba combustible. Y con eso cuidamos el planeta. Es decir que el litio también sirve para acumular energía solar y para cuidar el planeta. Digo, pero bueno, necesitamos más conectividad. No podemos con la antenita de ARSAT. No podemos con 2 megas. Tiene que haber un caño, tiene que haber una fibra óptica. Pero tiene que haber herramientas también. No podemos poner en marcha un programa para enseñar masivamente inglés. Entonces, si no tenemos tantos docentes y no vamos a tener como pagarle el sueldo, si no armamos sistemas en la escuela de jornada extendida. Que a la tarde estudian tranquilo inglés con sistemas que utilizamos a través de programas de internet y a través de un sistema que centralizamos en algunos lugares. 15% para conectividad. 17% del crédito para capacitación docente. Fíjense, capacitación docente. El tema de la conectividad como eje. ¿Qué requieren de inversiones? ¿Qué requieren de fondos del Estado aplicado y tener la prioridad en eso? Están previstos en este crédito. Y hay un 3% para modernización de gestión. Estas son... Hay muchísimo más. Es tan rico. Yo lo que pido es que en las escuelas, obviamente, vuelvan a leer lo que han escrito y vean las conclusiones generales y van a ver cómo es la coincidencia de la opinión de una mesa de diálogo de la Puna con la del Ramal. O la de los centros urbanos. Realmente es muy rico el debate. Es muy rica la participación de los chicos, especialmente. Las cosas que dicen los chicos. Estas son las conclusiones de este pacto que llevó Social por la Educación, que llevó más de un año de diálogo. Estos son los ejes centrales de lo que plantea toda la sociedad jujeña expresada en ese pacto. Y estas dos que planteamos, entre otras, quedamos abiertos a que nos propongan otras fuerzas políticas, instituciones, otras herramientas. La herramienta de la ley de metas es una herramienta complementaria a la ley de educación. Y tenemos que cumplir esas metas. Y ese es el pacto que tenemos que asumir. Asumamos ese compromiso de cumplir esas metas con todos estos ejes que se han planteado. Y la otra herramienta es el crédito educativo, que ya les acabo de decir cómo se paga, qué financia y qué herramienta nos va a dar para mejorar la calidad educativa en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Nuevamente, felicitaciones a todos los que participaron. Y a los que no participaron, que participen. Muchas gracias. Muy bien, fueron las palabras del señor gobernador de la provincia de Jujuy, dando el balance de lo que fue el trabajo del Pacto Social por la Educación. Los invito, un minuto nada más, a tomar asiento. Vamos a cerrar con Minerva, señor gobernador. Los invito al señor gobernador, señora ministra, por favor. Vamos a invitar a Minerva, quien interpretó, ejecutó, y nos cantó el himno nacional argentino.